¡Suscríbete al canal! Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar ¡Barato! Yo vengo a un corazón ¡Barato! Porque alguien me engañó ¡Barato! ¿Quién me lo quiere comprar? ¡Barato! Yo vengo a un corazón ¡Barato! Con esperanza de amar ¡Barato! ¿Quién me puede ayudar? ¡Barato! Cuántas circunstancias, cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, quiero ver tu corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, quiero ver tu corazón Barato, me esperas a llamar Barato, quien me puede ayudar Voy a cerrar con ya las puertas de mi corazón Porque estoy desilusionado, porque tu amor se terminó Y yo te caería y por eso un día tu cuerpo sediento Que no veré jamás al ver tu juego Tengo un loco deseo que ya satisfecho no hiciste más Tengo el corazón cerrado, el corazón cerrado por tu amor Tengo el corazón cerrado desde aquella tarde que dijiste adiós Tengo que marcharme lejos y borrar tus besos y es por eso que hoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie estoy Tengo el corazón cerrado y hasta nuevo aviso para nadie